¡Hola y muy buenas a todos! Yo soy Rami-chan y hoy os traigo una noticia bastante bomba. Les voy a ser sincera, hoy no tenía previsto subir vídeo ninguno. Pero mis planes cambiaron completamente cuando abrí tan siquiera el ordenador esta mañana. Cuando comencé a ver comentarios en mis redes sociales que decían no sé qué de Sailor, ¿viste lo de Delicious Party Pretty Cute? La temporada de Precure 2022. ¿La qué? Resulta que efectivamente se ha filtrado tanto el título como el logo de la temporada de Pretty Cute del año que viene. Solo se ha revelado eso, así que no esperen demasiadas imágenes o comentarios. Esta temporada, como ya dije, se titulará Delicious Party Pretty Cute. Siendo sincera, el título y el logo me tienen un poquito despistada, quitando las similitudes con Kira Kira, claro, y con el logo de Lady Yugo, el pet. Sale un tenedor, sale una cuchara y... ¿Esos son copas de vino? Y un lazo con un corazón supermonísimo. Ah, y un Daifuku. Un Daifuku que me recuerda bastante al que apareció en Dream Stars, por cierto. Y yo no digo nada, pero Kira Kira hace cinco años en 2022 y por tanto Dream Stars también. Y Jess5 hace 15 y Smile hace 10, por lo que la probabilidad de que el equipo inicia lo componga en cinco Pretty Cute es bastante alta. La temática concreta en la que se pueda enfocar la temporada no está demasiado clara, pues el logo puede dar lugar a múltiples interpretaciones. Yo tengo una teoría. Creo que Toei planea hacer unas Pretty Cute que atiendan un local con licencia de restaurante. Puede ser un café o un restaurante a gran escala en lugar de una pastelería. Esto último lo digo por las copas de vino del logo, que son super sospechosas. Eso y que me gustaría mucho alguna Cure estilo Gothic Lolita super pomposa, tope kawaii, tomando el té. Vamos, que creo que sería algo del estilo de Kira Kira, pero hecho de una forma diferente y posiblemente mejor. Y sin furries. Aunque lo único que espero de verdad es que no sea un puto repollo mal hecho. Pero en fin, ¿qué esperáis vosotros sobre esta temporada? Me lo podéis hacer saber en la caja de comentarios, así de paso debatimos un poquito. Yo, mientras tanto, me voy a ir yendo. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, aunque bueno, tuve poquita cosa que contar, una revelación y doctrinas cochinas, pero bueno. Y si ha sido así, pues le podéis dar a like, suscribirse y seguidme en mis redes sociales, las cuales voy a dejar en la descripción. Así que nada, ¡hasta la próxima! F por Cutie Sugar porque se les viene otra temporada de dulces canónica. Mierda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!